Amigos de Fútbol Conecte, en este momento me encuentro con Janet Morón, quien metió los dos goles del partido en la semifinal de ida. Janet, ¿cómo está? Muy buenas noches, nuevamente agradecerle por la cobertura que está dando acá al Pusa Femenino y contenta por este triunfo, es un paso importante, pero todavía falta la vuelta, nada está dicho. Estaba partido diferente, entonces vamos a salir a buscar el partido de vuelta. Ya nos acercamos más al final del campeonato, ¿cómo están los nervios, cómo está la preparación también? La verdad que es lindo ver el nivel de competencia que hay, no solamente un equipo bueno acá, eso es bueno para el Pusa Nuestro, entonces son semifinales dignas de jugarse, entonces los cuatro equipos que están acá merecen estar en una semifinal. Bueno, vemos también que hay mucha rivalidad entre los equipos dentro de la cancha, sin embargo al finalizar el partido todo está tranquilo. No, como dice el dicho, rivales dentro de la cancha, pero amigos fuera de la cancha, entonces hay una bonita amistad, los partidos de semifinales así, nadie quiere perder, sea cual sea el campeonato que sea, entonces los partidos así son intensos y como les digo, es bueno ver el nivel que tenemos acá en Santa Cruz. Muy bien, y por último, ya en el Día de las Madres en Bolivia, ¿qué le dices a todas las mamás bolivianas? Bueno, bueno, en especial a las hijas que sepan valorar a las mamás, digamos, porque madre hay una sola y un saludo a mi mamá que mañana es su día, pero entonces a la mamá no solo hay que felicitarle el 27 de mayo, sino todos los días y tenerla presente que tenemos una mamá y el cual nos dio la vida y con eso ellas merecen mucho. Muchas gracias, Jerez. Muchas gracias. Gracias.